La Feria Gastronómica Andina 2024 en el Carnaval con la Fuerza del Sol. Todo impecable, todo muy bien presentado, muy aseado también. Voy a mostrarlo, es interesante esto. La gente disfrutando almuerzos. ¿Qué almorzó señora? ¿Y cómo estaba? Es excelente, ¿no? De la zona, de Utah. Que tenga un lindo día. Igualmente. Y en la zona, de Utah. ¿Vale a probar un poco? Sí. Eso es todo lo que quede. Sí. Pero, le quiero, le quiero. Ahora. Señor. Gracias por ver el video.